Radio Deporte, acción en la cancha Bien, conversamos con Don Rolando Delgado de la gerencia de CREDECOP Bueno, Rolando un año más, apoyando y patrocinando de manera oficial este importante evento ¿Qué representa para CREDECOP? ¿Puedes poder ser parte de este evento tan importante que pone a Pérez Celedón en el mapa del atletismo a nivel nacional? Por supuesto, para CREDECOP es una satisfacción, representa algo muy importante El poder formar parte del equipo organizador como patrocinadores oficiales de la carrera Luces del Valle Acá pues agradecerle a la Municipalidad de Pérez Celedón por habernos tomado en cuenta Y bueno, a las empresas que están ahí a la par nuestra también Pues yo creo que es un esfuerzo muy importante que todos hacemos para poder apoyar una actividad tan sana como lo que es el atletismo a través de esta carrera Y bueno, sí, lo que usted decía, pasa rápido el tiempo Ya estamos con la tercera carrera que patrocinamos consecutivamente Y bueno, la tercera edición Y esperamos que este año poder superar los logros que alcanzamos el año anterior En cuanto al tema de participación de corredores Y bueno, con nuestro equipo de trabajo pues hacemos todo el esfuerzo que se ha requerido Para poder apoyar y poder realizar una buena labor en esta ejecución ya propiamente de la carrera Porque ya toda la labor previa de planificación, organización ya se ha venido realizando Y bueno, el día de hoy en este importante evento que estamos realizando acá en la casa de ustedes En CREECOP, Daniel Flores, pues es muy importante para nosotros Porque es una forma de divulgar que ya estamos listos para ejecutar esta carrera para el próximo 14 de diciembre Entonces bueno, en el caso nuestro pues también agradecer a nuestro consejo de administración Que nos apoya, que nos da el visto bueno, verdad, para poder colaborar Y poder participar en la organización de esta carrera Perfecto, Hernando, invitar a la gente, bueno, a aprovechar y pagar el marchamo, verdad Acá en CREECOP, que hay pues una muy buena cantidad de símbolos, de premios Para pues todos los clientes de CREECOP en esta temporada fin de año Pues que toca pagar el marchamo Sí, por supuesto, en los últimos años hemos venido tratando de esforzarnos De retribuir a aquellas personas que nos pagan el marchamo A través de nuestro servicio, de nuestros siete puntos de atención Que tenemos habilitados este año Y bueno, a través de una, retribuirles a través de una excelente premiación Este año, bueno, el primer premio pues es un Es un viaje a uno de los destinos turísticos más visitados en este momento A nivel Latinoamérica, como es Cartagena Y bueno, tenemos dos premios adicionales Uno de 600 mil colones, a través de una tarjeta de débito Y también pues para un ganador combustible gratis Durante un año en el Servicentro, en el Servicentro Copeagre Igualmente aquellos clientes que dispongan de la tarjeta de crédito de CREECOP Y pues paguen el marchamo con este, a través de este medio Se les dará la posibilidad, en caso de que lo requieran De accesar un intrafinanciamiento A cero, cero de interés Durante un plazo de tres o a seis meses Eso en caso de que ellos lo soliciten Entonces, creo que hay muchas razones Para pagar el marchamo a través de CREECOP Y bueno, insto, hago un llamado a todos los que nos ven Y en sentido pues, de que nos apoyen Nos apoyen afiliándose a CREECOP Y demandando nuestros productos y servicios Creo que somos una empresa que hemos hecho un esfuerzo importante Para disponer de muy buen servicio para nuestros clientes Mucho honorado, gracias